Desde el centro de la gloria que Dios te ama el paraíso, a cumplir una misión, a dar un angelito. Este se puso a llorar, como lo hacen toditos, al saber que ya se van de la presencia de Cristo. El ángel sale corriendo, se esconde en un laberinto, Dios no persigue al alcance, al abrazo y le da un besito, y le pregunta qué pasa con un toro muy dulcito. El angelito contesta, el que creo que no estoy listo, para abandonar la gloria me dicen mis hermanitos, que a lo mejor en la tierra me van a dejar solito. Llegó el jorobo con su carga de alegría, llegó el jorobo en todo mi perfección, con su rima respetada simpatía, para cantar a voz desde el cielo y el corazón. Y desde el jorobo la música de mi ciudad, el que pasa para poder ganar ya de un cantador. Llegó el jorobo en todo mi perfección, con su palabra querido desde el momento en el arroz, Llegó el jorobo con su alegría, llegó el jorobo con su dolor, llegó el jorobo con su disamquia, llegó el jorobo con su alegría, 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 llegó el jorobo con su dolor, llegó el jorobo con su disamquia, llegó el jorobo con su disamquia, llegó el jorobo con su alegría, Luego desnace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Ella es mi niña bonita, con su carita de ronda, ella es mi niña bonita, cada día más preciosa. A los hombres para que se presenten, porque ya no hay un hijo temer, he venido aquí muy lleno de fe, estoy en el mundo y nadie me ve. La compositora, ella sí lo ve, te lo dice a todos y nadie le cree. A los hombres para que se presenten, porque ya nació el omnipotente, he venido aquí muy lleno de fe. Estoy en el mundo y nadie me ve, estoy en el mundo y nadie me ve.